¿Cuál es el stand de Avery Denison? Estamos desde el stand de Avery Denison, la empresa que se ha dedicado a poner los logotipos y los números en los uniformes. Acaba de ganar la licitación por tres años para trabajar con la Premier League y es sin duda uno de los stands más visitados en esta edición de SoccerX 2018. Sí, nuestro stand está lleno. Nosotros acabamos de hacer un negocio con la Premier League para hacer los nombres y números para los próximos tres años. Así que nuestro stand está hablando de lo que hacemos en el negocio. Así que estos son los nombres y números que vamos a hacer en la parte de todos los jerseys para la Premier League. Y aquí tenemos una estación de customización. Así que la gente puede customizar la jerseys con un badge, un crest. ¿Y qué piensas de este tipo de exposición? Para ti es una gran exposición, ¿verdad? Todos están mirando en ti. ¿Qué piensas de SuperX? Creo que es genial. Es un hub para el fútbol. Así que todas las personas de la industria del fútbol están aquí. Así que es un lugar muy bueno para obtener tu marca y tener una exposición a las personas correctas. Loshopos de Saint-ision téléphone. Los Bozo partiles en Perú. Sonora de Perú. Estreno infantil.